Fixeado, drama, mucho drama, no es tan grave, no es, de hecho no es tan grave, no, no es grave en absoluto lo de fixeado, gente, no es, sí, es tercera adolescencia, no es grave en absoluto, no nos volvamos locos, hay mucho drama. A mi hay una cosa que sí que me parece bastante mal, vamos a ver todo el kit y os digo lo que me parece bastante mal, hay dos cosas que me parecen bastante mal, pero una me parece exageradamente mal. La primera, primer cambio, 125 velocidad base a 112, la vida, la skill, tú cuando lees la velocidad jode, porque jode, haber quitado tercer velocidad por la cara jode, pero cuando lees la skill dices, bueno, compensado, hace menos daño la skill y ya no adelanta su acción un 10%, que con lo, entre esto y lo de la velocidad ya no es la más rápida del oeste, pero después de atacar a un enemigo con la skill, lanza inmediatamente el ataque adicional del talento, vale, lo cual ya, bueno, ok. Más adicionales por ahí, más sinergias que ocurren, no, con, pues por ejemplo con Topaz, con Robin o con cosas así, así que bien, vale, me sirve, me sirve. Con Moze también, una skill de fixeado, es una carga de Moze y otra carga de Moze, vale, entonces, vale, está bien, está bien. La ulti ha pasado de tremendo texto a ser exactamente lo mismo, pero la tiras de 6 en 6, vale, sigues teniendo 12 cargas máximas, pero cuando tires la ulti siempre te consume 6 cargas, básicamente, vale, o sea, no, para no rayarnos la cabeza con todo el texto que es esto, siempre va a consumir 6, ni más, ni menos, y va a hacer siempre el daño de esas 6, obviamente. Ya no hay la opción de tirarla con 7, con 8, con 9, el mínimo era 6 antes también, ahora es el mínimo y el máximo, 6. Puede ser ganadoce y tirar ulti y luego otra ulti, se puede hacer sin problema. Sigue teniendo la eficiencia de ruptura y todo eso, así que tampoco vamos a entrar mucho más allá. Ya no las guarda, no es que no las guardes, que tú si tienes 8 puntos y tiras una ulti, consume 6, hace ese daño y para. Si tienes 12, tiras una ulti y con una carga matas al enemigo, te consume 6, vale, no hay otra opción, siempre te consume 6, da igual las que sean. Y si tienes 12 y tiras una ulti, pégalo 6 y sigue vivo, para también, da igual, vale, da igual como sea, siempre, siempre, siempre va a consumir 6. No es tan drama esto, vale, a mí, si tengo que opinar, preferiría lo otro, simplemente un poco por el rayito de decir, Cuanto más sepa de cuánto pega mi personaje, mi equipo en general y demás, más puedo optimizar de cara al daño cuántas cargas tengo, cuánto me voy a hacer. Lo que no me gustaba de anterior faceao era la acumulación de cargas, precisamente. ¿Por qué? Porque lo que estaba mal era el golpe final. Tú si tenías 12 cargas y tirabas la ulti full cargada, si con 12 cargas el enemigo se moría justo sin el golpe final, el golpe final pasa igualmente y ese golpe final te podría haber ahorrado un par de cargas. Así que hubiera molado que fuera golpe inicial y luego 12 cargas, ¿entiendes? Eso sí que me hubiera gustado que hubieran cambiado el orden, digamos, y mantener lo de acumular y tal, porque lo de acumular no tenía mucho sentido, gente, por cómo estaba hecho. Porque al final no acumulabas tanto en el fondo, era un poco rarete. Entonces, no es tanto drama que hayan cambiado esto así, pero hubiera preferido mantener la opción a elegir con cuánto daño, mejor dicho, tiro la ulti, ¿no? Pero bueno, ya eso es a gusto personal, ¿vale? O sea, me parece que el hecho de poder tomar decisiones en un gameplay por turnos es mucho más valioso que cargo al muñeco pego, ¿sabes? Entonces, lo bueno, bueno, que tiene esto, puedes tirar dos ultis seguidas, entonces puedes ir acumulando los puntos y en el momento que puedas, digamos, cuadrar todos los buffos que lleves en el equipo, si llevas, ya hay si lanzar las ultis, ¿sabes? Más, con los buffos encima. No fallar, no hacer la primada de tirarte una ulti de un personaje, de un DPS, ¿no? Y que te fallaste que, yo que sé, ya no tienes el buff de Tingyun o cosas de estas. Es un ejemplo, ¿vale? Es más difícil fallar con Faceyao ahora. Entonces, eso es bueno, de cara a la comodidad, pues está mejor, supongo. Pero eso, siempre es cada seis y ya está, no tiene más. Seis cargas, puedes tirar la ulti y gasta seis cargas. Ni más, ni menos. Talento. Lo que os dije, puedes tirar las seis cargas y puedes tirar hasta doce cargas. Faceyao gana un punto cada dos ataques que usen los aliados. Los ataques de la ulti de Faceyao no cuentan, obviamente. No, si no, sería ulti, 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 ulti. Esto se mantiene como estaba antes, obviamente. Vale. Luego, después de que los personajes se atacan a un enemigo, el follow-up de Faceyao hace 200% de daño, el ataque de Faceyao, si no hay el objetivo primario disponible, Faceyao ataca otro enemigo aleatorio, puedo creer una vez por turno y el trigger count se resetea al principio de Faceyao. Vale. Next. O sea, el cambio. Después de que el mismo equipo se ha atacado a otro enemigo, Faceyao te lanza un follow-up al objetivo primario haciendo daño a no sé qué. Si no hay objetivo, Faceyao ataca otro enemigo en su lugar. Solo puede ocurrir una vez por turno y se reinicia al principio de Faceyao. Cuando se ataque, aumenta el daño de Faceyao un 60% durante dos turnos. Nerfen el daño de lo que es el talento, pero se aumenta el daño un 60% dos turnos. En general yo creo que está mejor esta parte, porque ahora encima te lo triggeré a la skill directamente. Te das una skill de Faceyao y ya vas a ganar este bono de aquí. Sí, en general yo creo que está bien. Esto está mejor en general. Esto es bueno. Este cambio es positivo. Luego esto de la ulti sin más. Vale. Los cambios en el daño y todo eso. Las stats. Ataque igual. Crítico igual. Adiós velocidad. O la defensa. 5 más 13, 18 y 10% de adelanto de acción. Para mí parte de la gracia, y es el peor cambio de todos, de Faceyao era toda la velocidad más adelanto de acción que tenía de base. Y no lo han cambiado un poco, no. 18 puntos de velocidad y la adelantación de la skill. O sea, me parece exagerado todo lo que le quitaron de velocidad. Esto es un mega nerf que solo se compensa porque ahora mismo Moze es Jesucristo. O sea, eso es lo que compensa esto de Faceyao. Es decir, sinceramente, que el puto Moze se vuelve loco. Y que vas a ganar las cargas como un camión igualmente. Bueno, Moze, he leído, vale, no estoy seguro. He leído que Moze es mejor en el equipo de Faceyao que Robin. O sea, es lo más importante. El puto Moze. Básicamente. Ahora por el Vizcato River. Entonces, a lo mejor tiene que ser la patrón y hay un lead. Estoy a por donde quiera. A mí Faceyao me sigue pareciendo que en el 0 es muy buena. Me sigue pareciendo que es muy buena. Bronia hizo 100% de adelanto entrando en el chat. Ya, pero... O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Skill de Bronia Faceyao para adelantar la acción y tirar la skill más veces de Faceyao? A ver, supongo que puede ser buena opción. Pero es que, sinceramente, para eso te pones a Moze. Que es que el simple hecho de llevar a Moze quita a Sabronia, que va a hacer como mucho un básico para autopusearse. Porque no llevarás a Bronia más lenta que Faceyao. Pierdes el básico de Bronia cada dos turnos por 4 millones de golpes de Moze. Gente, ni la E4 de Bronia. Es que ni la E4 de Bronia va a... Va a hacer que cargues antes que con Moze. No estéis locos. No estéis delusional. Moze te da mucho más rápido a Faceyao. Y además... Pero Bronia bufa. Bueno, Moze de base en el 0. ¿Cuál es el talento? El primero era, no. De base aumenta el daño de follow-up 25%. Y con E2 aumenta el daño crítico 40%. ¿Es menos que Bronia? Sí. Sí, pero escúchame. Tiene eso. Y Moze hace daño. Y es cuestionable si el daño es pequeño de Moze. Bastante cuestionable. O sea, en general, vas a preferir siempre a Moze que a Bronia. Dudo mucho que existas el caso donde no. Y si pones Bronia a Moze... Es que si juegas Moze y Faceyao no quieres a Bronia. ¿Quieres algo para dar... ¿No? ¿Quieres algo para dar bufa a los dos como Robin o algo así? O incluso jugar a Marzo y seguir con el plan de... Venga, full a cargar a la Faceyao y pegar sin parar. Voy a seguir leyendo, ¿vale? Igualmente, para hablar de lo de la velocidad de esta. Primer rastro. Empieza con 3 puntos en lugar de 4 en la batalla. ¿Vale? O sea, que empieza con menos. Y al principio de cada turno, si un follow-up no es lanzado por el talento de la turno anterior... Cuenta como ganar una mierda de estas, una carga, sin más. Talento 2. Cuando hace daño a los enemigos lanzando su ulti, se considera lanzar follow-ups. ¿Vale? Esto lo han cambiado bastante. Cuando su ulti hace daño al enemigo, se considera como un follow-up. ¿Está bien? Aumenta el daño crítico hecho por los follow-ups un 36%. ¿Vale? Esto está muy bien. Por eso digo que en E0, en general, Faceyaba ganado. ¿Vale? En E0 ha ganado, en general. ¿Vale? Aquí gana bastante daño. Y... Bueno, gana bastante daño, creo que lo pierde aquí, ¿no? Follow-up attack, increase, 60%. Aunque aquí baje. ¿Vale? Luego, cuando usa la skill, aumenta el ataque 48 3 turnos. Esto sí que es fuerte. ¿Vale? Y en general, perder 24 daño crítico por 48 de ataque, renta. Te aseguro que renta. Renta mucho. ¿Qué pasa? Esto, nuevamente, lo tiene que tener Faceyaba. Auto-boofs y variaditos. ¿Por qué? Porque Faceyaba va a jugar con otros personajes que no son supports tochos modo hipercarry. ¿Sabes? Modo, venga, tío, va con Sparkle y con tal y con cual. Y con Team Bune y con... No. Va a jugar con Moze, que tiene buffos, pero que no son tan grandes. Pues, como lo he dicho, Mobronia o cosas de estas, ¿no? Entonces, tiene que auto-boofarse a sí misma por cojones. Que gane este ataque, que gane Faceyaba este ataque, y que ahora tengas que llevar botas de velocidad en vez de ataque, no es tampoco una mejora tan grande respecto a lo demás. Lo que os digo, el cambio que hace que la velocidad de Faceyaba no afecte tanto, es el puto Moze, tío. Es el puto Moze, que el puto Moze te va a cargar a Faceyaba instant. Esa para mí es la clave de Faceyaba, ahora mismo. A E0 hablo, ¿eh? Que Moze va a ser demasiado bueno con ella. No, me flipa que lo que han hecho es... ¿Quieres jugar a Faceyaba en plan en su equipo bis? Saca a Moze, que viene en el banner, supongo, con ella. Eso es lo que dicen. Moze, Luka, Asta, reruns de Robin, Kafka y Black Swan a la vez. Eliges uno y tiras por ese banner. Supongo que luego puedes cambiar. Segunda parte, Linsa, Misanata, Saganayfen, reruns de todo ratio. ¿Por qué tres y luego uno? No lo sé, preguntarle a Lloberso o a los leakers, no tengo ni puta idea. Pero vamos, me cuadra que Robin y Faceyaba vengan a la vez. Suelen hacer esas cosas. Suelen hacer esas cosas bastante, la verdad. Y de todos modos, vale, lo que estaba comentando de esto. No estoy seguro que quieras a Faceyaba con buenas velocidad, ¿eh? Ya ahí no... Quiero decir, no he mirado excels ni hostias, pero... Escúchame. Es que realmente quiero que Faceyaba esté actuando tantas veces o simplemente quiero que pegue como un camión cuando pegue y que el resto del equipo, como Moze, Topaz o cosas así, la carguen rápido. O sea, no sé yo si quiero que ella sea la que sea más rápida o tal, ¿eh? Y igual pones ataque que esté el resto del equipo en plan... Equipo free to play. Mazo, mazo, no sé lo que digo. Marzo y Moze, ¿vale? Pin, pam, uno con el otro, ti, ti, ti. Marzo le tira al maestro a Faceyaba y se pone a pegar uno con otro. Pin, pin, Marzo se adelanta la acción, tira adicionales, no sé qué, tal, tal. Y Faceyaba carga y Faceyaba hace ulti, pum. Siguen pegando los otros, hace Faceyaba ulti, pum. Y ya está, ¿sabes? No sé si querrá velocidad, ¿eh? Faceyaba igualmente. Yo creo que Faceyados con alta inversión pueden querer velocidad. Para ser más hipercarry ella y no depender de tantos sub-DPS que la carguen. Y poder llevar otro tipo de personas. Robin, Zabronia o cosas... No las dos, ¿eh? Pero a inversión baja yo creo que no, ¿eh? Yo creo que ataque y que la cargue el resto del equipo. Depende de la inversión que tenga sobre todo en Faceyaba. Pero no estoy 100% seguro lo de llevarla con Speed, ¿eh? O sea, al final lo que pega un castañazo es la ulti. O sea, es lo que hay. Vale, E1. Cuando usa la ulti porque a punto de que tal consumido... El golpe adicional hace dañamiento de 40% blablabla... Cambio a... Después de usar los golpes de la ulti, ¿vale? Si hay firmeza o si no hay firmeza, creo que es. El daño del deficiado aumenta adicionalmente. El valor es igual al 10% del ataque original. Este efecto puede atacar hasta 5 veces y dura al final del ulti. Vale. La E1... Es la 1, ¿no? La E1 es mejor, ¿no? La E1 en general es mejor, ¿no? Estoy loco. Esto lo veo mejor. O sea, la E1 sí que es un camión. La E1 es un camión. Aquí es donde decía lo de... Quizá con la E1... Sí que puedes llevar... O sea, sí que quieres llevar botas de velocidad. Y jugarte, yo que sé, un Bronia-1 o cosas así. Y ir full a bufara a este que pegue como un camión. ¿Sabes? Porque tienes mucho daño. Pero sin la E1 o cosas así, no sé yo, ¿eh? E2... En el efecto de talento, la cuenta requerida para ganar carga se reduce en 1. Cada dos ataques una carga. Pasaba a ser cada un ataque una carga. Cambio. Después de usar el ataque adicional del talento, ganas una carga. La han quitado sobre todo. Ya no es que sea mal dupe. No es por ser mal dupe. ¿Vale? No es como que sea, Dios mío, qué desastre de dupe. Pero no es mal dupe tampoco, ¿vale? El drama yo creo que es lo divertido o lo guay que sonaba antes. La diversión de antes sonaba muy bien. Y ahora... No es que... De verdad, no es que sea mal dupe, ¿eh? No me parece mal dupe tampoco. Lo que pasa es que, claro... Yo creo que aquí pegamos de haber visto leaks. Si nos presentan a Feiciao tal cual es ahora en la V3 de base, yo creo que estaríamos contentos. Pero, claro, es que me pusiste también en los labios con este dupe, cabrón. Es que, joder... No me puedes haber enseñado este dupe y ahora... ¿Sabes? Ahora me has hecho daño. No sé. Igual esta vez percada. Ah, que no. Sí, sí, sí. No, desde luego. Desde luego. O sea... Esta E2 ahora es bastante... Bastante menos relevante. O sea, yo pararía en la E1. Bueno... Sinceramente. O eso o vas hasta arriba, no lo sé. La E4. El ataque básico y la skill cuando hace daño al enemigo se considera daño de ataque adicional. Ha cambiado a... Cuando Feiciao está activa en batalla, aumenta el daño de los follow-up attacks que los enemigos reciben un 10%. Esto, sinceramente, me parece un buff. Esto casi me parece hasta un buff. Sinceramente. Es que la parte de... Pero el básico y la skill son daño de follow-up. Vale, el básico no lo vas a hacer. Era solo la skill. Y solo que la skill se considera daño de follow-up. Sin más. La skill ahora presea hace un follow-up ya. Porque te triggera el talento. Así que casi que prefiero esto. Que aparte afecta a todo el equipo. En general. Sigue afectando el daño de su ulti. O sea, esto de hecho aumenta el daño de su ulti. Porque su ulti cuenta como follow-up. Así que en general yo creo que esto está mejor. Supongo. Y la E6. Que creo que va un poco de la mano con la E4. Aumenta la penetración de resistencia de los ataques adicionales un 20%. Aumenta en multiplicar el daño del talento. Del follow-up del talento un 360%. Y el daño se considera daño de ulti. La E6 era el demonio. Ahora. Aumenta la penetración de resistencia de todos los tipos. Del daño de ulti. Hecho por FaceAo. Que esté viendo. Un 20%. Así que es lo mismo. Pero con ulti en vez de follow-ups. El follow-up del talento se considera daño de ulti. Y aumenta su multiplicar daño un 140. Menos 220. Claro. Es que aquí igual sois un poco cabrones, ¿no? Es 140 por 2. También es 200 entre 2. Y un 60% de daño que gana. Sí, eso es verdad. A ver, ¿eh? O sea. Lo comido por lo servido. Que lo he quitado de un lado lo ponía en otro. Porque tampoco es... ¿Eh? No sé. Yo en general. En general no lo veo muy allá, ¿eh? FaceAo. Ahora hacéis por los Game Awards. O sea. En dupes en general. De E2 pa'lante. Es la segunda parte que estoy mosqueado. No tanto como lo de la velocidad, ¿eh? Me parecen decisiones muy cuestionables. Todos los cambios de los dupes. Todos absolutamente. Muy, muy cuestionables todos. O sea. Me parece un poco... O sea. La E6. Sinceramente. Me parece que la E6. Cosas como la E6. La E2. Tampoco lo puedo entender. Pero bueno. Pero la E6 tiene que ser fuego y destrucción, joder. No me puedes... O no deberías... Por eso es lo que es cuestionable. No deberías balancear una E6. Porque has cambiado el kit base, joder. Déjale la puta E6 de antes. Y aunque pegue más adicionales. Repito. Cuestionable porque es más lenta. Así que la de la skill no lo va a tirar tantas veces. O va a tirar con menos daño. Déjale esto, tío. Y no lo digo porque quería sacar E6 a feixeado. Yo mi tweet de feixeado fue claro. Tengo sentimientos encontrados con feixeado. ¿A qué me refiero con eso? Pues si tengo sentimientos encontrados es que me gusta y que no me gusta. Básicamente. Podría pasar E2 o skip. Y ahora mismo no tengo ni idea de lo que hacer. Porque casi que prefiero sacarme un equipo divertido que un equipo roto. La verdad. Y creo que voy a pasar por el round de Robin y sacarla con un dupe. Probablemente. El round de Robin y sacarla con un dupe. Yo creo que eso va a ser lo que voy a hacer. A ver, Robin sí que me interesa un poquito más por los personajes que me gustan. Que son personajes que hacen muchos adicionales. Como Memarzo, perdón, y Topaz, perdón. E igualmente no quita que saca feixeado. Puede que saca feixeado cero. Pero yo creo que le voy a poner el cono de Syl, por ejemplo. Le voy a sacarle su cono. Me da igual. No quiero tampoco andar aquí, ¿sabes? Probablemente la saque cero y fuera. Con cono de Syl y listo. Simplemente porque me parece un buen personaje en equipo con Moze, con Topaz. Con Marzo quizá también. ¿Por qué no? O sea, no con los cuatro, pero con eso. Al que igual le saco el cono, sinceramente, y no lo hablo de cara a Meta ni nada de esto. Lo digo por diversión porque me gusta a mí. Al que igual le saco el cono es a Ratio. Porque por un lado tengo un cono para Ratio, porque no tengo. Y por otro lado, tengo un buen cono para Moze, que es el que me mola. Entonces, mira, yo el cono de Ratio no lo saqué en su día. Sinceramente, porque Ratio tampoco me apasiona. No me disgusta tampoco. Pero porque era solo para él, prácticamente. No se iba a poner a nadie más. Pero ahora con Moze, que sí me llama la atención. Y el cono de Ratio, generando defensa con los tradicionales y tal. Cuidado. Pues igual le saco el cono de Ratio. Igual saco el cono de Ratio para Moze. Conclusiones. Los cambios. Todos los cambios. Los ornamentos me dan igual. Me parece que siguen siendo... En los ornamentos es donde nunca encenderé porque no hacen más Power Creep. Cuando esto... Bueno, sí, entiendo por qué. Porque esto lo puedes conseguir gratis y esto no. Vale, cierto. Sin más. No me parece un cambio. Ya es igual. Estos son los ornamentos para este personaje. Si te gusta mucho Jin Yuan y quieres sacarle esto. Pues vale, ya está. Pero sin más. El cono de Fixiao me parece una vergüenza de cambio. Porque se volvió menos genérico. Aunque solo le valiera a Fixiao y a Xil. A futuro le podría valer más personajes. Y ahora tiene que hacer adicionales. Y tiene que tener su daño en la ulti. Con lo cual... XD. Moze me parece de lo mejor que ha hecho un instarrail. Espero que se mantenga. Y Linsa... Me parece que los cambios son casi irrelevantes, gente. Ha perdido un poquito de daño por lo de la firme... Bueno, daño y bajada de firmeza en general, ¿no? Pero tampoco es nada grave. O sea, el personaje sí que es no parecido. Pero bueno. Fixiao en general es un buff. Pero creo que como... Creo que hay bastante gente que piensa como yo en el sentido de decir... No sé hasta qué punto quiero que mi personaje sea mejor o más divertido. ¿Sabes? Creo que tiene que haber un balance entre hacer buen daño y ser satisfactorio. Y creo que Fixiao han sacrificado un poco de satisfactorio por daño. En E0, sobre todo. Ha ganado. Porque es verdad que ha ganado. Y con dupes... Diría que queda parecida antes. Pero... Nuevamente, en mi opinión, menos satisfactorio. En mi opinión. Así que... Dicho esto... ¡Corten! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video